Hoy en Ciudad Activa, Daniel Michelli, técnico en automotores, nos acerca un nuevo tema relacionado al automóvil y su tecnología. La seguridad activa y la seguridad pasiva del auto están compuestos por elementos que hacen que la seguridad, lógicamente, del auto sea cada vez más alta. Se llama activa aquellos elementos que nos ayudan a prevenir un accidente. Que actúan para que el accidente no se produzca. Y se llama seguridad pasiva a todos aquellos elementos que, si el accidente se produce, salvaguardan la vida, la integridad del conductor y de los pasajeros del auto. Hoy vamos a hablar del tema de la seguridad activa y los elementos que están involucrados en la seguridad activa del auto son varios. Podemos enumerarlos de la siguiente manera. Los neumáticos, la dirección del auto, la suspensión del auto, los frenos del vehículo. Y junto con los frenos, un par de elementos que se han agregado ahora, que son el control de estabilidad y el control de tracción. Que los involucramos con el freno porque utilizan los mismos sensores. Y, por último, lo que tiene que ver con los vidrios del auto, parabrisas, ventanillas, luneta y los espejos del coche. Y las luces. Neumáticos en mal estado, puede producir accidentes. Dirección, tren delantero que esté en mal estado, puede producir accidentes. La suspensión, si está en mal estado, aumenta la inestabilidad del auto y la distancia de frenado. El alumbrado, si las luces no funcionan, no tenemos buena visión. De noche, el viaje se hace más riesgoso. Si están en mal estado los vidrios, los parabrisas, no vemos bien. Si no tenemos correctos los espejos retrovisores, tanto externos como internos, se agranda la posibilidad de un accidente. Por estas razones, a todos estos elementos se los involucra en la seguridad activa del auto. Nos vamos a centrar específicamente hoy en tres elementos de la seguridad activa. Que son los frenos ABS, el control de tracción y el control de estabilidad. Y los involucra en un paquete porque comparten los sensores, especialmente los sensores de rueda. Los frenos ABS es un sistema que impide el bloqueo de las ruedas del vehículo. El nombre de ABS viene de antibloqueo, el sistema de antibloqueo de los frenos. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, cada rueda tiene un sensor que va captando las revoluciones de los neumáticos. En el momento del frenado, si hay una rueda que está girando a más velocidad que otra, lo detecta los sensores. Y además, lo que hace el sistema ABS es enviar el líquido de freno que uno envía a través del pedal al presionarlo, de manera pulsada. Es decir, impide que ninguna rueda quede bloqueada porque si una de las ruedas queda bloqueada, el auto va a perder la dirección. Va a girar hacia un lado, va a girar hacia el otro. Entonces, este sistema se compone de un grupo de sensores que le mandan la información a la computadora. La computadora toma esa información y en el momento de frenado hay una bomba electromecánica que va enviando la presión del freno en forma pulsada, en forma intermitente, hacia las ruedas. Esto es como si ustedes tuvieran la capacidad de bombear el pedal cientos de veces por segundo. Utilizando estos mismos sensores de rueda existen los otros dos sistemas. El primero es el control de estabilidad, que en los autos lo van a encontrar como ESP, esas son las siglas en inglés del sistema. ¿Cómo trabaja el control de estabilidad? Bueno, el control de estabilidad incorpora a los sensores de freno dos sensores más. Uno es el sensor de giro del volante, es decir, este sensor capta los ángulos de giro que el conductor le da al volante cuando quiere girar y tiene un sensor que capta la rotación del auto cuando uno gira. Es decir, uno va en la ruta, encuentra un obstáculo, hace una maniobra violenta girando el volante para esquivarlo. En ese momento el sensor de giro manda esta información a la computadora, el sensor de ruedas manda su información a la computadora y el último sensor, que es el que regula el giro del auto, también manda su información. En ese caso, el sistema, la computadora, va a decidir cuál es la rueda que debe frenar para que el vehículo vuelva a la posición de línea recta y no ni subvire en una posición ni sobrevire en la otra posición. Y por último, el control de tracción, que utiliza también estos sensores, entra a funcionar cuando hay un camino que es muy patinoso. Podemos decir, una ruta con mucho agua o nieve o hielo. Entonces, cuando los neumáticos tienden a patinar porque no tienen adherencia, el control de tracción a través de los sensores impulsa esa rueda que está patinando para que la tracción sea pareja y que no haya una rueda que traccione más que otra y el auto pierda la dirección. Estos controles son importantísimos. Frenos ABS, le diría que ya la gran mayoría de los autos lo tiene. El control de estabilidad y el control de tracción inevitablemente van a ser equipo de serie en los vehículos en el corto tiempo porque el tema de la seguridad cada vez está más tenido en cuenta por los ingenieros y por las terminales y estos elementos que son importantísimos ayudan a que los accidentes se puedan prevenir. El resto de las cosas que numeramos de la seguridad activa son elementos que ustedes ya conocen porque son inherentes a cualquier vehículo. Todos los vehículos tienen neumáticos, tienen suspensión, tienen dirección y tienen luces. ¿Cuál es el consejo? Mantener cada uno de estos elementos en óptimo estado. Las rutas cada vez están más congestionadas, los vehículos cada vez son más veloces, con motores más potentes, con más reacción y cada vez es más necesario que estos elementos de seguridad que se han incorporado en el vehículo estén funcionando correctamente. Espero que esto les haya sido interesante. Vamos a seguir charlando de este tema en las próximas emisiones. Les recuerdo nuestros medios de comunicación. Nuestros teléfonos son 410-3707, 410-3708. Estamos en las redes sociales, tenemos nuestra página de Facebook, en Twitter, nuestra página web neumax.com.ar, los medios para conectarse con nosotros son variados y esperamos como siempre sus consultas. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.